Hola, ¿cómo estás? No puedo vivir sin ti, me haces mucha falta Aún recuerdo todo lo que vivimos Los recuerdos no me dejan dormir Ven que te necesito, por favor, te extraño Son muchas las veces que te la pasas en mi mente Recordando todo tu cuerpo Cuando te comí aquellas veces No te extraño pero te deseo Toda la noche ese cuerpo entero Todos los besos y los momentos Las caricias en tu cuerpo No te extraño pero te deseo Toda la noche ese cuerpo entero Todos los besos y los momentos Las caricias en tu cuerpo Sé que ya todo terminó pero tampoco te extraño Solo son recuerdos en mi mente Cada vez que yo te tuve de frente Me contaron tus amigas que no salgo de tu mente Has intentado olvidarme pero otro como yo no hay diferente Hay mejores pero alguien que te quiera como yo En la otra vida lo encuentras dos veces Y te deseo lo mejor pero no juegues con mi mente Yo ya estoy con otra que me quiere Y tus recuerdos siguen en mi pero tarde que temprano Todo muere ya todo muere Ya todo muere Dime como voy a hacer Para sacarte de mi mente no lo puedo entender Dime como voy a hacer Para sacarte de mi mente no lo puedo entender No te extraño pero te deseo Toda la noche ese cuerpo entero Todos los besos y los momentos Las caricias en tu cuerpo No te extraño pero te deseo Toda la noche ese cuerpo entero Todos los besos y los momentos Las caricias en tu cuerpo Solo eres un recuerdo Intento olvidarte pero no me entiendo Busco recuperarme en otros brazos Pero en mi mente está tu cuerpo No logro entender que es lo que pasa Si ya todo terminó El corazón está vacío Como aquella vieja casa Pero todo se lo dejo a mi Dios Que te saque de mi mente Y pueda ser feliz Adelante de la gente Y pueda tener una mujer Que se ocupe de mi mente Como la primera vez que te hablé Sin pensarlo dos veces Cuando las miradas se cruzaron Tu sonrisa con la niña No te extraño pero te deseo Toda la noche ese cuerpo entero Todos los besos y los momentos Las caricias en tu cuerpo No te extraño pero te deseo Toda la noche ese cuerpo entero Todos los besos y los momentos Las caricias en tu cuerpo Ya, this is NG Baby, Nando García 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 Gracias por ver el video.